Y nosotros seguimos con más en la primera y vamos a saludar al licenciado Daniel Calizaya, director departamental del régimen penitenciario de la Paz. ¿Cómo está, director? ¿Qué gusto? ¿Buen día? Querido Oscar, no, más bien ya creo que es una casa ya justamente a TV, más que toda la primera y siempre justamente mostramos otra faceta de temas de las personas privadas de la TV, esta vez justamente con las compañeras del Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Ah, claro, porque ya tienen ustedes varios proyectos en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Entonces les mandamos un abrazo a las reclusas porque ellas que están ahora también con este proyecto de las tantahuahuas para lo que va a ser la tradición de todos santos. Este fin de semana se viene, los solos a veces están despletos, a veces por el tema laboral, a veces a veces creo que a uno no se le da el tiempo justo para poder elaborar y armar la mesita. Y ya pueden comprar. Tenemos la solución. Qué bien, esa es lo mejor, la solución. Y bueno, también justamente estamos lanzando un convito acá justamente para las personas. Con las tantahuahuas, las escaleras, las coronitas. Ah, mira, tenemos aquí la escalerita, miren esta escalerita espectacular. Incluso la variedad de lo que son los pancitos. Los pancitos, ¿este qué es? El caballito. El caballito, que tiene que estar en la mesa también, imperdible. Sí, y justamente... Guau, este pan está delicioso. Esa es la coronita también que lo tiene. La coronita, ¿no? Y el aroma es espectacular, así que felicidades por nuestras reclusas que están poniéndole alma, vida y corazón para este proyecto de las tantahuahuas en Todos Santos, ¿no? No, y justamente también vamos a dejar para todos ustedes, para que también puedan probar. Claro, miren esto. Y también tal vez se aniven, ¿no? Y bueno, para todas las personas, para toda la población pasada, si es que está interesada justamente a hacer el pedido, puede haber personas justamente al centro de obrajes, pueden estar en la tienda Puyas, una tienda que está desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde abierta, puede hacer justamente el pedido para que el día vuelva. ¿Con cuánto tiempo de anticipación o van a tener ya una cierta cantidad para vender ese día? Vamos a tener justamente para el día viernes, donde va a ser la demanda alta, tener una cantidad, pero si ya es un pedido en especial, pueden ya apersonarse, si pueden apersonarse, lo vamos a poder realizar con mucho cariño. ¿Dónde está el centro de orientación femenina? Entre la calle 6 y 7 de Obrajes, ahí justamente van a ver un mural hermoso, no vamos a pensar que es una cárcel, ahí tenemos las tres tiendas al lado de la peluquería que también es atendida por las privadas, ahí está justamente la tienda Puyas, donde van a poder hacer justamente los pedidos para justamente tener la tradición tan hermosa de acá. Además que los precios están módicos para el bolsillo de la gente que quiera comprar las tantahuahuas y quiera poner su mesita para todos santos, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Este qué es? ¿Qué pancito es este? No, no, este es justamente una variedad de temas de lo que son los pancitos que se tienen. ¡Qué rico! Vamos a probarlo, querido Oscar. A ver, vamos a probarlo mientras usted invita. Igual vamos a dejarlo acá también para todos los compañeros de la primera. Y bueno, justamente es la promoción que estamos, y más que todo también la población es ayudar justamente a las personas que también, bueno, también es un sustento de nuestras familias, ¿no? Justamente dentro de los centros. Pero de la misma forma, no es más que todo por el tema de calidad lo que estamos brindando. Sí, de verdad que sí. Y el trabajo de las reclusas hace que podamos tener este tipo y otros proyectos también. Así es, querido Oscar. Como te dije, estamos preparando para lo de fin de año y vamos a mostrar justamente a toda la población paseña todos los trabajados de este año justamente ya con un proceso realmente de algo más empresario. Ya saben entonces ustedes, si no tiene tiempo por el trabajo o algo pasa que no va a ir a comprar la harina, ahí directamente haga los pedidos en el Centro de Orientación Femenina en la zona sur en Obrajes para poder tener las tantahuahuas, diferentes diseños. Además que la presentación y el aroma de cada uno de los panes y las masas está delicioso y sabroso. Querido Oscar, no siempre así, como lo decimos, así no se van a poder también perder las restricciones paseñas y justamente también mostrar algo que realmente es de nuestra cultura. ¿Va a haber mesa también allá en el Centro de Orientación Femenina? Como todos los años. Incluso en San Pedro tenemos en todas las secciones una mesa que siempre también se acuerda a las personas que lastimosamente han perdido la vida. Bueno, ahí está entonces el trabajo que realiza el licenciado Daniel Calizaya y que permite que junto a estos proyectos de reinserción social, nuestros reclusos, en este caso las reclusas, puedan preparar y acompañar también las tradiciones de nuestro país. Gracias, licenciado. Queridos, Carolina, gracias. Y bueno, en otra oportunidad estamos visitándote ya con otras sorpresas también. Muy bien, está bien, licenciado. Usted bienvenido siempre allá en su casa, así que ya saben. Nosotros vamos a continuar con más, ya saben, la invitación Centro de Orientación Femenina. Desde ahora puede ir a hacer ya sus pedidos para tener las tantahuahuas en su mesita y que mejor hecho por nuestras reclusas. Continuamos con más de la primera. ¡Gracias! ¡Gracias!